En este caso, la enfermera virtual le ofrece un conjunto de consejos generales y le proporciona también el enlace que va hacia la parte de la enfermera virtual que habla de la alimentación saludable, que además la lleva directamente a la parte donde habla de las recomendaciones para una alimentación saludable. Si seguimos, vemos cómo la enfermera virtual le ofrece a esta persona, entonces sí, unos consejos mucho más específicos y posiblemente son los que las personas esperan encontrar. Y además vemos también cómo la autora, que en este caso es una enfermera, es una comedrona, se alimenta de otro contenido que está también en la enfermera virtual para ir más allá y le proporciona el enlace hacia la alimentación y el embarazo. Vemos cómo la información que ofrecemos es una información de más general a más especial. Esto nos permite explicar cómo se construyen los conocimientos de la enfermera virtual. La enfermera virtual no expone el conocimiento que un autor decide colocar, sino que es una suma de aportaciones entre diferentes expertos, entre diferentes enfermeras, porque esta enfermera se aprovecha del contenido que otra enfermera también desarrolla, sobre todo para ofrecer la mejor información a las usuarias para que puedan tomar sus propias decisiones de salud. En este sentido, la enfermera virtual es una obra colectiva. Es un recurso que se basa a partir de la inteligencia compartida en colectiva, pero a nuestro entender supera los problemas que tiene esta forma de generar conocimiento. Ya que el autor, que siempre toda la ficha ustedes pueden ver, los contenidos que desarrolla el autor pasan por todo un circuito revisor que hace una revisión estructural, pedagógica, disciplinar, que no sé entender y sobre todo en temas de salud es algo fundamental. Siempre podemos acceder a saber quién es esta persona, quién es este autor, quién dice eso, algo que nos parece importantísimo en cuanto a la accedibilidad de los contenidos en Internet y además la posibilidad de un contacto, porque a través de este contacto y de estas sugerencias vamos así construyendo el contenido de la enfermera virtual. Pueden ver pues como la enfermera virtual es un gran almacén de información que se ofrece de forma entrelazada para ofrecer la mejor información a la persona y ésta pueda tomar sus propias decisiones. Vemos también que hay la parte de la información general. La información general, en principio, acerca de las fichas, es la parte quizás más estáctica, como por ejemplo la descripción de un concepto. Y después también vemos la información relacionada. La parte de la información relacionada a la enfermera virtual es donde nosotros colocamos todos aquellos contenidos que van a tener mucha interactividad con otros contenidos. Por ejemplo, y como ejemplo de cómo sería una intervención enfermera a través de la enfermera virtual, podemos ver cómo trata una situación de aborto desde este espacio. En este caso, imagínense una mujer que ha sufrido un aborto que es dada de alta y que, en este caso la enfermera, la comedrona, le ofrece a la enfermera virtual como apoyo para que pueda ir viendo cómo debe controlar, qué controlos debe seguir en sus primeras horas, si tiene dolor, el tiempo de reposo. Aquí esta persona encontrará todo este contenido, que es posiblemente el que la persona espera encontrar. Pero también encontrará un enlace hacia, en este caso, la ficha del duelo. Ya que si queremos atender la salud de esta persona y no solo su situación de aborto, debemos también comunicarle que posiblemente hay sentimientos, sensaciones que tiene, que están relacionadas con ese sensación del duelo. Y le ofrecemos la posibilidad de recomendaciones para también poder abortar. Esto para nosotros es la atención integral a la salud de las personas. Para ir avanzando, vemos la otra ficha del puzzle, que es la de los problemas de salud, en la que los contenidos los distribuimos con tres grandes bloques. Uno de ellos es la información acerca de las enfermedades, otra acerca de los signos y síntomas, pruebas, tratamientos y las situaciones de abierta. Veamos una de las fichas que desarrolla en el bloque de enfermedades, en concreto la diabetes. Y podemos ver de nuevo que la estructura se repite. Es exactamente la misma. En primer lugar, le damos a la persona aquellos consejos que nosotros creemos que debe saber, para en primer lugar adoptar ciertos cambios o no en cada una de las actividades de la vida diaria para que pueda tener control de su salud, no solo para controlar o tratar su enfermedad. También hay la pestaña de la información general y el bloque de la información relacionada. Como otro ejemplo, para que ustedes vean cómo se interacciona todo el contenido, aquí le ofrecemos siempre, en cualquier ficha que trata algún tipo de enfermedad, en primer lugar una información acerca de la estructura de función del cuerpo humano. Y aquí sí que derivamos a la persona que tiene una diabetes a un sistema concreto, que es el sistema endocrino, porque entendemos que debe conocer lo que es el páncreas endocrino, la insulina, etc. También quisiera mostrarles que cada ficha tiene en su parte superior un conjunto de enlaces de interés para aquellas personas que quieran saber más acerca del contenido, también con la intención de atender de nuevo la salud de las personas, aquí por ejemplo encontrarán los enlaces con las diferentes asociaciones y grupos de ayuda mutua de los cuales disponen. También está la bibliografía, de dónde ha salido todo este contenido, cómo se ha elaborado la bibliografía, tanto utilizada como aquella recomendada. Un glosario, el glosario general de la enfermera virtual, que se va generando a partir de la aportación de la construcción de cada una de las fichas. Un glosario a través del cual nosotros vamos colocando diferentes links a lo largo del contenido de la web, siempre que pensemos que la especificación o la definición de un concepto le puede servir a ese usuario para entender aquello que le estamos diciendo. Después también hay otras herramientas interesantes en cuanto a la utilización, y esto es lo que ya estamos poniendo ahora en marcha, de la enfermera virtual como el sujeto de trabajo, y es que hemos adaptado esto, lo que entendemos todos como le enviar a un amigo, como una herramienta de trabajo importante para el complemento y el reforzo de la atención presencial. Es una herramienta que hemos conseguido hacerla muy personalizada, en que el usuario puede recibir de la enfermera aquellos contenidos que después quizás de una intervención presencial no se han podido trabajar, o la enfermera simplemente quiere reforzar, y de esta forma solo pidiendo el correo electrónico del usuario, la enfermera puede enviarle a esta persona bloques específicos de contenidos de la enfermera virtual que la enfermera piensa que puede necesitar para que realmente pueda tomar de forma autónoma sus propias infecciones de salud. Y también hemos habilitado la forma del imprimir, hay la posibilidad de imprimir por partes selectivas de la enfermera virtual, porque sabemos que hoy en día aún hay personas evidentemente con falta de alfabetización digital. Esto nos parece interesante porque esta visión, esta atención a las otras personas que hacemos desde la enfermera virtual, la podamos hacer llegar de momento a todos los ciudadanos.